Hola chicos, es momento de trabajar en nuestros libros, así que necesito que tengamos a la mano el libro Destrezas de Aprendizaje, Comunicación y Lenguaje y Estimulación Oportuna. Asimismo, también nuestros crayones, nuestro lápiz y borrador, porque nos van a servir para trabajar, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, vamos a empezar trabajando en nuestro libro Neuroescritura y para ello nos vamos a ubicar en la página 43. Acá nosotros tenemos la B, muy bien, mayúscula y minúscula, en ellas vamos a repasar con nuestros crayones utilizando tres colores diferentes. Vamos a realizar el trazo de la B mayúscula y el trazo de la B minúscula, luego vamos a delinear y colorear nuestro barquito. Recuerden que es importante que delineemos y coloreemos muy bien. Luego vamos a realizar con nuestro lápiz el trazo de las letras, ¿de acuerdo? Cuando terminemos esa página nos vamos a ubicar en las páginas 44, acá tenemos las sílabas B, 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 B. Vamos a realizar el trazo de cada una de ellas utilizando nuestro lápiz. Luego nos vamos a ubicar en la página 45, acá. primero vamos a leer las palabras que tenemos en nuestra hoja bebé, banano, bota, venita y ustedes van a terminar de leer las siguientes palabras después de eso van a elegir cuatro y esas cuatro que eligieron las van a ilustrar en cada uno de estos cuadrados que tenemos en la parte de arriba vamos a realizar el trazo de cada una de ellas en las líneas correspondientes y en la última línea vamos a escribir palabras que inician con la letra b luego nos vamos a ubicar en la página 46 de nuestro libro neuroescritura y acá vamos a observar las imágenes que están dentro de cada uno de los cuadros tenemos un banano, un bate, un bebé, unas botas ¿sí? muy bien, ¿qué vamos a hacer con esto? vamos a escribir una oración con cada uno de estos objetos por ejemplo, acá tenemos un banano ¿qué oración puedo escribir con la imagen de un banano? yo podría escribir el banano es de Ana muy bien, el banano es de Ana es una oración con el objeto que tenemos nosotros a la par el banano y así vamos a trabajar nosotros las siguientes imágenes hasta finalizar nuestra hoja de trabajo luego nos vamos a trasladar a nuestro libro comunicación y lenguaje que ya lo tenemos a la mano también y nos vamos a ubicar en la página 54 ¿qué vamos a hacer aquí? vamos a trazar una línea que una cada balón con la canasta que corresponde si es con la B mayúscula o si es con la B minúscula ejemplo aquí yo tengo un balón y tiene una figura de un niño que se llama Benito Benito se escribe con B mayúscula o con B minúscula muy bien, con B mayúscula tras una línea hacia esa canasta y luego tengo aquí la imagen de un balón que tiene una víbora muy bien víbora se escribe con B mayúscula o con B minúscula muy bien, con B minúscula tras una línea hacia la canasta donde está la letra B minúscula y así vamos a clasificar los demás balones luego nos vamos a trasladar a la página 55 y aquí vamos a realizar el trazo de la letra B ya sea mayúscula o minúscula según se me indique ¿de acuerdo? ejemplo vamos a ver acá tenemos balones ¿sí? y acá dentro de este balón tenemos la letra B mayúscula ¿qué quiere decir? que vamos a realizar el trazo de la B mayúscula dentro de cada uno de los balones y acá en el bate yo tengo el trazo de la letra B minúscula voy a realizar la B minúscula dentro del bate hasta rellenarlo por completo muy bien y después nos vamos a trasladar a la página 56 de nuestro mismo libro y acá primero voy a leer cada una de las palabras banano bota álbum bueno bono muy bien ¿qué voy a hacer con esto? pongan atención acá abajo yo tengo varios indicadores ¿sí? que me van a dar el color con el que debo yo colorear cada una de las palabras que acabo de leer ejemplo todas las palabras que contengan la letra B con la A ¿sí? que tengan la sílaba B las van a colorear de rojo el cuadrito lo van a colorear de rojo busquemos donde hay una palabra que tenga la sílaba B acá banano voy a colorear ese cuadrito de color rojo las palabras que contengan la sílaba B las vamos a colorear de azul las palabras que contengan la sílaba B las vamos a colorear de anaranjado las palabras que contengan la sílaba BO las vamos a colorear de amarillo y las palabras que contengan la sílaba BU las vamos a colorear de verde muy bien cuando ya terminemos de colorear cada una de las palabras vamos a contar cuántas sílabas hay según el color de las palabras ejemplo las sílabas B las coloreamos de rojo busquemos cuántas sílabas B hay una dos tres cuatro cinco cinco muy bien hay cinco coloco acá el número cinco y así voy a ir colocando el número de sílabas que vaya encontrando ¿de acuerdo? y luego voy a leer el párrafo que tengo acá abajo ¿sí? muy bien voy a leerlo y cuando yo ya haya leído este párrafo lo voy a ilustrar dentro de este cuadrito ¿sí? dice Belinda le pidió a su abuelo el álbum de la familia en el álbum está una foto es Belinda de bebé tiene botas y en la mano un banano ¿sí? quiere decir que ustedes van a ilustrar este párrafo acá por ejemplo yo dibujaría la foto de Belinda cuando era bebé y en la mano tiene un banano bueno cuando terminemos de trabajar en nuestro libro comunicación y lenguaje nos vamos a ubicar después en el libro estimulación oportuna acá nos vamos a dirigir a la página 34 ¿qué vamos a hacer acá? vamos a leer las palabras con be bonito benito lobo bastón bebé beso loba bebida y fábula luego luego voy a leer la lectura que tengo aquí a la par y cuando yo termine de leer la lectura voy a ilustrar mi retrato ¿sí? acá dice voy a ilustrar lo que mencionan en la lectura ejemplo yo voy a leer la lectura dice álbum de la familia Belinda le pidió a su abuelo el álbum de su familia su abuelo se lo dio en una foto salía Belinda de bebé usando botas y un pantalón de botones tenía una bolsa en la mano su abuela salió en bata Beto el abuelo salió dando un beso a Belinda Belinda ya tomó la foto la puso en su sala muy bien y aquí nos están pidiendo que nosotros ilustremos la foto ¿qué vamos a ilustrar entonces? vamos a ilustrar al abuelo donde salió dándole un beso a Belinda muy bien y hasta aquí hemos llegado al final de nuestras hojas de trabajo estoy segura que lo hicieron muy bien chicos nos vemos hasta el próximo tema